Nos encontramos exactamente en la zona centro de la ciudad, en el cruce de la calle La Reategui y Guadalupe Victoria, donde nos encontramos una tapa que está siendo obstaculizada por un tambo preventivo y que no deja pasar a varios carros en esta zona. Vamos con la información. Recorriendo la ciudad nos encontramos con un tambo naranja preventivo que fue colocado para tapar una alcantarilla. Lleva poco más de dos semanas y que en estas lluvias ha sido un gran obstáculo para los conductores que transitan la calle Guadalupe y Colonia Centro. Hoy día no se ha colocado la tapa correspondiente y ya se ha comenzado a generar una gran fuga de agua en esta calle céntrica y utilizada por la ciudadanía. En este cruce de La Reategui y Guadalupe Victoria transitan camiones urbanos que considerablemente también deterioran el pavimento asfáltico y ellos son los más afectados para poder pasar por un costado de este tambo de precaución. Si usted sabe de algún reporte que quiera dar a conocer, tal como fugas de agua, falta de luz o alguna obra de mantenimiento inconclusa, le invitamos a enviar un mensaje de texto a nuestro WhatsApp 449-769-3416. Hacemos el atento llamado a las autoridades correspondientes a que vengan a revisar pues ahora sí que esta parte del asfalto para que pongan la tapa que es debida y no obstaculice a los peatones y a las personas que pasan en esta zona centro. Yo regreso con ustedes con imágenes y edición de Eduardo Mendoza, reporto para Quiero TV, Lorena Tobar. Gracias por ver el video.